Hola a todos mis queridos Nakamas que tal como estáis, soy Noelia DGamer como ya sabéis y estamos de vuelta con Resident Evil 2 Remake Sí amigos, volvemos con el Resident, estamos en el onceavo capítulo, en el anterior, bueno aún no éramos seguidas, la loca psicópata de la científica nos quería incinerar Pero no pudo con nosotros porque somos la leche, somos bestias pardas Y nada, logramos escapar de la incineradora, volvimos a ser Leon y fuimos por unas alcantarillas que íbamos a unos pichos ahí tofeos, súper enormes además Y nada, era pobre esta herida y vamos a salvarla, vamos a rescatarla Así que nada, vamos a darle caña a esto De acuerdo, historia Continuar Tendría que haberle dado cara a la partida No sé, ahora lo veré A ver si me he equivocado o no No, parece que todo está bien Pero por si acaso le daré aquí a cara a la partida A ver aquí, sí Vale porque no me fío, vale, haberme equivocado de que no sea por ahí Vale pues sí, ahora por aquí A ver, a ver que nos... Dice... Ah, sí, es verdad Sí, tenemos una cinta de vídeo Que en la anterior dije que la veríamos el siguiente, o sea en este Así que pues vamos a usarla Vamos a ver... Que hay en el... En la cinta esta Usar Oh Por favor Por favor, para Por favor, para Por favor ¿Qué coño? No 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 Ostras Ven aquí monstruos No sé que está ahí No sé que está ahí No sé que está ahí Ostras Las ratas comiéndose... Bueno, viviendo del virus Claro, las ratas Perdimos Esas ratas lo han esparcido Eso, eso Era lo que iba a decir Digo, sí, han sido las ratas que han esparcido el virus ese Por todo Cago un día con las ratas A ver En realidad puedo guardar esto Esto Versión de magnum Guardar Y creo que ya está Vale, a ver Esto podemos descartar Descartar Ahí Y así tenemos más sitio en el inventario De acuerdo Escataída Creo que ya está en el vertedero Sí, ya está en el vertedero Y que tenemos que ir por aquí De acuerdo Estoy equivocando Estoy yendo al otro ¿Tú qué es? ¿Piezas? ¿Caballo? Probaré Vale Caballo va ahí, ¿no? ¿Aquí cuál sería? A ver Y tampoco Esto es el peor ¿Tú cuál eres? El arco Vale, a ver Toques Desbloquea Puerta del área U He perdido la cosa Que indica cómo desbloquear Puerta del área U Durante el caos Vale Vale Se conoce que tenemos que Colocar Las piezas esas En un orden específico Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfa y la reina No iban juntos Y ella Uy, cachis A ver Torre y el caballo Van juntos La misma pared Y el caballo Torre y el caballo En la misma pared ¿No? No A ver A ver Bowsito ¿Tú tienes alguna pieza De estas? ¿Tú tienes alguna pieza? ¿Tú tienes alguna pieza? ¿Tú tienes alguna pieza? ¿Tú tienes alguna pieza? ¿No? No ¿Tú tienes alguna pieza? la misma práctica, el fiel de la reina, no hay dos juntos esto está bien, ¿no? esto está el caballo no hay dos juntos, no hay dos juntos no hay dos juntos, no hay dos juntos no hay dos juntos, no hay dos juntos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vayamos por aquí ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Me acuerdo gente, ya estoy de vuelta Y bueno, más o menos Más o menos sé a ver a lo que hay que hacer A ver ¿Dónde está? Hay que ir por aquí Pues hay que ir por aquí Y voilà ¿Os acordáis que antes habíamos visto una virtud en forma de te o algo así cuando puse el mapa? Pues esta es la herramienta para abrir esa puerta Así que me llevo esto De acuerdo Pues tenemos que ir por aquí Volver a bajar Aquí, ¿lo veis? La nudra en forma de te Vale Entonces hay que ir por ahí Si hay que ir por aquí Bueno Hay algo mucho raro por aquí ¿Qué coño es eso? No tengo granadas, ¿en serio? Ya tengo el baúl ¿Qué coño va a ir? ¿Qué coño va a ir? ¿Qué coño va a ir a la cara o? Toma Estoy loco No me voy a ir a mar A ver Vámonos, vámonos, vámonos Oh Ya estoy lleno Cago en Nada puedo conseguir De igual, sigamos Oh, voy a salir Voy, para ver Vuelvo aquí A ver Ahí Usar Lo siento seguramente no me hayáis oído casi Porque he tenido mal el micro No he hecho aposta, ¿vale? Que conste Conste No, sube, sube Oh Munición para mí Escopeta ¿Más? Ah Que no me cabe Vale Vamos ¿Por qué no me caben? A ver Vámonos Descarto esto Que mal rollo En este sitio Ostras Hola, amigo Tú seguro que estás vivo, ¿verdad? Es que estoy 100% segura Recarga, león Recarga Ostras Que me he quedado sin morir Bueno Voy a dar escopetazos La muerte, ¿en serio? ¿Dónde? Ostras ¿En serio? Ahí Muérete Vale Una riñonera ¿Esto qué es? Río de Película Ahí hay un enchufe ¿Esto qué es? ¡Suscríbete al canal! Parece que hemos estado aquí antes, en el anterior episodio. Creo que me podía entrar, pero no me acuerdo. Ese zombie me estorfa. De acuerdo, a ver. Vamos. De momento tenemos dos piezas. Que son el alfi y la torre. Bueno, el caballo y el peón están ahí. Aunque el peón no ponía nada sobre él. Pero bueno, a ver. De acuerdo. Vayamos por aquí antes. ¿Qué pones? Tengo ni idea. Lo quiero saber. A ver. Sí, combinar. De acuerdo, vayamos para adelante. Vale, no. Vale. Pues sí. La verdad que va a peor. A ver. Uy. Qué asco. Dios, luego te tendrás que dar una buena ducha, eh. Ostras. Otra vez de ese bicho. Tengo granahora. Tengo granahora. Pero no escopeta. No tengo granahora. Tengo granahora. Tal vez de escopeta. Creo que hay en dos Que ha tenido como de fantasma Me cago en Toma Me chillazo Ahora, ahora, ahora Ay, Dios mío Vamos, Leon Vamos, 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 vamos Madre mía De acuerdo Que es eso Ay, mamacita De acuerdo, a ver Oh Allí hay una nueva arma Ay, cachis Vale, a ver ¿Y qué falta? ¿En serio? ¿De dónde consigo esa pieza? Aquí va la reina El otro lado va el rey Aquí están los enchufes Ajá Ajá De acuerdo Aquí está la reina Uy Oye Has encerrado Y ahora Aquí tenemos una plantita Aquí tenemos una plantita ¿Qué? No a ver ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ¿Por qué? Aquí va el rey Yo ahora tengo el rey, ¿no? No Coño, que susto ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde estás, amigo? Voy a meter un balazo en toda la cabeza ¡Ostras! ¡Ahí, quitecito! Vale, a ver Anda Hablando del rey De acuerdo, no me preocupo Porque la reina está... ¡Ahí! ¡Aquí! Tendré que descartar algo ¿Y qué descarto? ¡Uy, ya sé! 200, amiguito Descartar Más importante La pieza esta No, a ver Tendré que ir por otro sitio ¿Dónde estás? No, es que estoy buscando las piezas Y estoy aquí para no sé cómo coger Me lanza ya más eso, lo que sé Tienes las piezas Primero, no te cabe No, no ¿Dónde? ¿Dónde lo metes? No Es que... Viniendo con tanta cosa, no es... Es que no te cabe Y por aquí se veía un zombie, lo que no sé por dónde Aparte, no sé por qué tienes tantas piezas encima tuya Esto no te hace falta, esto no te hace falta Solo esto y esta No sé por qué Te has traído tantas piezas Claro, solo puedes volver atrás Dejar piezas y volver aquí Y así pierdes tiempo Esta es la reina Recuérdate de dónde dejo la reina y el rey Vale Ahora volveremos a por ella No, no ¿Has cargado a los bichos de aquí abajo? No, aún no me he metido un cuchillazo ¿Se oye algo? A ver, está ahí, está ahí ¿Dónde están matadas? No Si no lo matas, no sé cómo quieres conseguir el lanzallamas No lo vas a poder conseguir Porque no tienes espacio, básicamente ¿Dónde lo metes? No, ya Esto no sé por qué tienes encima Esto de aquí, tampoco Esto, tampoco Estas dos cosas, tampoco ¿Dos vidas para qué? Esto tampoco sé por qué tienes encima ¿Me explico? Sí Es que no entiendo por qué tienes tantas cosas encima Este juego no puede llevar tantos objetos encima Y encima yo no puedo oírlos porque tiene los cascos puestos No, se oye algo ¿Dónde está ahí, está ahí? No, no se oye algo ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Ostras! ¡Dónde está! que no tienes que volver para atrás que no te quiera ir atrás coges mil cosas que no necesitas llevar ojo, no puedes llevar el inventario así ¿abriste esa caja fuerte? creo que no con lo fácil que es abrir esta caja fuerte ¿a estas lo has matado? ahora si combinación 12 izquierda, 12 derecha, 8 izquierda 2 izquierda, 12 derecha y 8 izquierda recuerda que el rollo de fotografía que tienes ahora es para la comisaría así que antes de pasarte esta zona ves a la comisaría y aquí hay dos secretos esto no va a necesitar, esto no va a necesitar, esto sí esto bueno también esto también, esto nada esto nada esto es que tienes mil cosas tío o un spray, en serio te dejaré el capítulo por arriba de la comisaría la comisaría no, ya 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 Está super oscuro Si, está super oscuro No, solo tendría que mirar para ver si puedo mejorarlo No sé Para que no se vea tan oscuro ¿Hay opciones? Sí, no, así Tampoco lo puedes poner muy flojito No, ya Seguramente esto lo vuelvas O sea, la luna tiene mucho en su lugar Es como es como no Toma Que bien, eh Tío Tío Muere ya Toma, que sí ya se ¿Qué hago? ¿En qué dónde es? ¿Vuelve? ¿Te Storyten? Pero esto es fallo tuyo, porque hay un inventario que estás a un sitio, pero no te puedes hacer nunca eso. Ya, ya, lo tendré en cuenta. ¿Tú estás bien? En un jugador este, que sabes que no hay que hacer. ¿Sabes cuál? ¿Que se oyen zombies? Ahí va. Ahí va ese. ¿Está ahí el zombie? Ah, ostras. ¿Por qué te han apuntado automático esta cosa? No lo sé. A ver, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué dificultad tienes? No. ¿Dónde va? No sé. ¿Difficultad? Mal, eh. ¡Wii! ¡Niii! ¡Lanzayamas! Todo el tiempo me ha hecho perder. Mua, 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 mua. Por venir con un inventario lleno cuando yo debería saber esto. Los principiantes. Bueno, en verdad es su primer juego de terror, Rive. Sí, primer juego de terror. Es una principiante. Es una novata. Es una novata. O noob. No. Más como un cómico. Sí. Se le va a llamar como noob. Te quiero principiante. Antes que noob. ¿Pero que eres una noob? Ahora soy. El principiante sabe que no podres llegar. Un inventario y a alguien. Está el maverle. Un enchufe es para abrir la puerta. Nada. Fírate de eso. Antes. Fisión secundaria. Tienes una mejor a llamarnos. Bueno, seguramente no se nos coge el anterior, así que el doctor me lo voy a quedando A menos que yo coge el anterior, también ya no puedo resolverlo Y obtiene mis un lanzamiento conmigo Es que te lo haría yo, pero... Ya lo hago, muy claro ¿Viniste por esta puerta a la helada abierta? Creo que sí Ya me echaba que sí, que la había abierto Es que es la puerta, ¿no? Sí ¿Qué significa? No tengo ni putería ¿Algo? 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 ¿El qué? ¿La puerta de ahí la abriste? No, no Nadie, pero acabo de conseguir la llave ¿Veis cómo es una nube? ¡Callad! No comprueba las cosas Y si no me acuerdo mal, no había nada interesante Podemos recoger las piezas ahí A ver la pieza A ver la pieza, chorizo Ese... Bueno ¿Qué le pasa a ese? No había que saber que estaba vivo Ese pensaba Puede ser No está más seguro Esta pieza ya está gastada Vale Ahora sí Más polvo Sí Más munició A ver qué hay aquí dentro Mira de pelas munición Aquí tienes una de las claves Y ya está abierta Porque miramos El boletín ¿Te acuerdas? Ah, sí Y aquí Oh ¿Estás en shock? Eso, eso Da igual De igual no, como me van a ir en el vídeo Verás O lo que sea No sé si esto lo has hecho antes No, no lo he hecho ¿Por qué no coges lo otro? Porque ya no sirve Ah, bueno Esto ya no sirve Está gastado No tiene más uso Es que lo puedes coger y tal Pero hay que acumular cosas que no galen No, ya, ya ¿Qué me querías? No sé Ahora que no es 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 ¡Ostras! ¡Oh! ¡La comisaría! ¡No! ¿En serio? ¿Aún no se ha ido ese tío? Ese tío no se va a ir nunca Pero se aprendemos a hablar en comisiones Me voy a ir al spray Por si eran moscas, ¿no? No, más que nada porque lo prefiero ¿Por qué mezclaron y el papel? Ay por lo... Incompensión Bueno Bueno gente, por aquí... No te he dicho que iba a conseguirte eso ¡Ah coño! ¿Por eso que se me matan? Fallo mío, fallo mío Bueno gente, Noelia equivocándose como siempre Primero, ¿dónde? ¡Piii! ¡Piii! Vale, aquí ¿Mataste a los lakers de por aquí? ¿Matarlos? Sí, los mataste Se han cargado a los bichos Creo que no Así que ve despacito Ve como en la letra Sí Bueno, llegó algo pero no sé si son lakers Vale, vale, si son lakers Cuidado ¿Dónde están? Mmmmm... No sé, no se ven Simplemente se oyen Vale, ahora se ve bien como corretea ¿Escondite? Vale Vale, una es en la sala STARS, que es donde voy a ir ahora Y la otra es en la otra sala Ya, a ver A ver Sí, cuidado Cállate, zombie No se ponga A ver, se oye, se oye No se oye a alguien que yendo, bueno, corriendo No sé si venía hacia aquí Al aquí lo mata Oído o no, ya no es silencio No se oye No se oye No se oye Para mí es lo mismo que se dice el cobal Mira como va por la mirilla que le he puesto Mira, mira el punto y todo Mira, mirilla chula ¿Estoy haciendo mirilla? No me entus no con esta cinta deberían darte un trofeo si las has cogido Tora, si no pues no Navata estrella y sale Rebeca con el traje de basket de la AKP ¿Puedes saber qué hace con esa foto? Pues claro, es un pervertido seguro de que se hacía paja en el daño Ala, que cochino Yo soy sincero Cochino, que era un cochino ¿Se oye? Vale, se oye Yo no lo oigo, si yo no lo oigo no sé dónde está Así que... Solo hay uno Parece que sí Sí, me acuerdo que me cargué uno, pero no... Ahí está 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 ¿Se ha movido esto? No, lo he matado ¡Eh, pobrecillo! Con lo buen tío que era ¿Para qué estaba el Teheran, verdad? El Teheran ya no estaba El Teheran se la dejó Vale, vale ¿Combustible? Claro, por lo que se llama ¡Aaah! El regreso ya no sabe ¡Oh, caza de tesoros! Sí, eso te hará, si los cogemos todos Y eso es un grosor, ¿sabes? Y bueno, te voy a dejar ahí abajo guardado De acuerdo Y bueno Y para volver ya sabes el camino No te dejes venir Aquí no tienes que volver Así que solo puedes ir por esa puerta Y sin volver ahí Vale Algo que no sirva en tu inventario No te sirve todo Solo es bala o munición Y no te mira ¡Oipa! Bueno, pues te toca guardar en el primero de todos De acuerdo De nuevo A callar Como que a callar Se me ha quedado lloro Sí, sí, sí Tienes razón Sí, todo sirve Porque esto es ¿Cómo decirlo? Yo tengo el orden de Armas, 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 armas Municiones de armas Objetos para clavar O bombas y cuchillos Y mira O sea, es el orden que yo le pongo siempre a las cosas Así que bueno Ya, ya ¿He guardado? Sí, he guardado ¿Verdad? Sí Y bueno gente Me despido por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle un buen like Y compartirlo Con más gente Para que sea una Para que sea una Más gente a la familia Eso, eso Que si llegamos a 100 Ya sabéis lo que hacemos Sí, un vídeo especial ¿De qué? Aún no tenemos que pensar Pero bueno Ya nos queda poquito para los 100 Estoy muy emocionada Ya tengo ganas Ya tengo ganas de llegar a los 100 Y más evidentemente Hay más de 100 sectores Y bueno Esto ha sido todo por hoy Nos vemos En otro gameplay Chao Gracias.